Hoy seguiremos platicando de temas generales de gastroenterología y cápsulas de café. Así de que si tienes alguna pregunta, ya sabes, comunícate, no te vayas. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el Dr. Gilberto Priego. Y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado. Y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este, tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Hoy tenemos mucho, mucho, mucho para todos ustedes. Seguir platicando de temas de gastroenterología, preguntas que quieran hacer. Y bueno, platicando de todo lo que son los beneficios de este regalo de Dios, de esta semilla maravillosa que es el café. En donde les comentaba yo de este artículo que salió en el British Medical Journal, en donde por el lado de tratar de buscarle efectos secundarios deleterios para el café, no los encontraron. Así de fácil, no los encontraron. Porque hace unos días una radioescucha decía que producía cáncer negativo. O sea, eso no es cierto. Yo creo que esa publicidad del café es como los pavos en Navidad, ¿no? Que ponen un letrero, los mismos pavos que digan, consuma vaca. Claro, ¿no? O sea, los guajolotes se ponen en huelga y dicen, mejor consuma vaca, ¿no? En lugar de guajolote. Yo creo que a lo mejor los que se encargan de promover el té y demás, el chocolate, que son las bebidas. ¿Cuáles son las tres bebidas calientes que compiten entre sí? Bueno, pues es el café, el té y el chocolate. Y las tres bebidas hicieron su aparición más o menos al mismo tiempo en el siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del XVII en Europa. Es decir, más bien el siglo XVII, principios del siglo XVII. Las tres bebidas, el chocolate que viene de América, el café que viene de África y el té que venía de China y el Oriente. Entonces, estas tres bebidas entran en Europa y recuerden que, pues nosotros somos una sociedad nacida de Europa. O sea, nosotros como mexicanos, pues somos la fusión de europeos con indígenas de aquí. O sea, todos somos mestizos. Bueno, el 93% de los mexicanos somos mestizos. En esa forma es como, pues tenemos esta cultura, nos llega esta cultura de Europa, de, bueno, aquí en México. Bueno, sí saben cómo preparaban el chocolate nuestros ancestros indígenas. Entonces, el chocolate es amargo, entonces no le echaban azúcar, o sea, no le echaban azúcar como lo probamos hoy. Le echaban al revés, lo potencializaban, ¿saben con qué? Con chile. Y a mí me tocó verlo en la fábrica de chocolate que está en Yucatán, en donde hacen todo el símil, o sea, el mismo proceso de cómo lo preparaban nuestros ancestros. Y le echan ellos chile, pero nuestros ancestros, ¿qué creen que le echaban también? ¡Claro! Pues le echaban moronga de los sacrificados, o sea, le echaban sangre también, que para fortalecerse y demás. Pero realmente el sabor del chile, lo amargo, se le bajaba muchísimo con el chile. Y entonces tenían una bebida, pues, de un sabor, pues, nada que ver con el sabor que tenemos hoy en nuestras bocas del chocolate calientito, azucaradito, rico, dulzón y un poquito amarguito, o sea, nada que ver, nada, nada, nada que ver. A mí me gusta el chocolate casi sin azúcar. Si usted llegara un día, porque, digo, eso ya lo vemos, ¿dónde podemos probar el chocolate enchilado que sería de nuestros ancestros? En ciertos moles. En ciertos moles le ponen chocolate y le ponen chile. Entonces tú ahí tienes oportunidad de poder probar esta combinación que hacían nuestros ancestros. Y el café surge de África, pero se lo adueñaron los musulmanes, o sea, a tal grado que ellos se sintieron los dueños y señores de esta bebida. Y cuentan, cuentan, cuenta la historia que cuando abrieron en Venecia, que era el puerto de entrada de todas las mercancías que procedían de los países musulmanes, abrieron, introdujeron el café y, no, hombre, luego fueron con el papa a decirle que esa bebida era una bebida, pues, tipo droga que venía de los musulmanes, tocada del diablo y que, pues, que iba a hacer estragos en la sociedad y demás. Y entonces el papa dijo, a ver, pues, tráiganme ese café, esa bebida que dicen que va a matarnos a todos. Entonces ya lo probó y dice el papa, la única forma que tenemos para revertir esa maldad y ese infierno que ustedes están diciendo por beber este café, es echándole agua bendita. Entonces ya le echó agua bendita y se acabó la discusión. Esta es anécdota cierta, ¿eh? Y en esa forma hace su entrada el café en Europa al mismo tiempo que se populariza el chocolate y el té que venía de Japón, de China, de toda esta área del oriente. Bueno, pues, ahora sí que es como hace su aparición estas tres bebidas. Bueno, vámonos a un vistorizazo. Si tienes alguna pregunta, comunícate y yo estoy aquí para resolverla. Y vamos a seguir platicando más de esta deliciosa bebida que es el café. Vámonos. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca el 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir en Radio Mujer. Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mahuay Bajar por la colina de arroz graneado Y continúe el arado con tu... Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Buenos días a mi doctor Chef. Este es Aidee. Chef y atleta favorito del mundo mundial. Doc, yo no sé cuál es el secreto de la felicidad, pero de que lleva café... Claro. Yo no sé cuál es el secreto de la felicidad, pero de que uno de sus ingredientes es el café. Definitivo lleva café. Muchas, muchas gracias Aidee. Bendiciones y un abrazo. Saludos a todos en cabina. Miren, el café... O sea, yo les digo, si tú puedes llegar a tomar el café sin azúcar, o sea, que llegue el momento en que al menos una taza te lo eches sin azúcar, vas a ver la diferencia en el sabor. Es como aquellos que se toman la cerveza tipo michelada. O sea, la cerveza es un poco amarga. Y cuando le ponen, pues que el jugo de jitomate, que la salsa de soya, que la salsa de esto, que el otro, que el chile, pues ya la cerveza se pierde, sería como un agua fresca. Pero la cerveza como tal, incluso, por ejemplo, tú le pones limón y sal a la cerveza y ya te cambia radicalmente el sabor. Igual ocurre con el café, un poquito de café, perdón, con el café, un poquito de azúcar, a lo mejor, pero cuando yo veo que le ponen tres, cuatro cucharadas de café, dices, no, pues ahí sí ya se pierde totalmente el sabor del café. O sea, ya no es como un café, sino de que sería como un agua fresca en donde, pues tiene de fondo el sabor del café, pero que realmente, pues no es ya ese sabor maravilloso de lo que es el café. Bueno, aquí está, miren, aquí está, científicos le dan un, le dan un, un, este, un, como, como un visto bueno a los beneficios del café. Aquí está el artículo, miren, está, salió publicado el 25 de noviembre del 2017. Y bueno, pues está entre otros muchos artículos, pero aquí está realmente este artículo que, pues aquellos que quieran verlo, pues métanse a la revista British Medical Journal del 2017, volumen 359, este publicado el 22 de noviembre del 2017. Y aquí viene todo este trabajo, todo este artículo completo, que la verdad, pues es, está fenomenal, ¿no? Está fenomenal porque, pues viene absolutamente todo, todo este trabajo. Ahorita aquí en mi maquinita esta no lo puedo, no lo puedo bajar porque no tengo la clave que tengo en mi consultorio. Pero bueno, pues yo me acuerdo bien de todo porque yo ya lo leí. Dentro de, se va por áreas, entonces habla de cáncer, de procesos inflamatorios. Y siempre la medida en el café que deben de tener ustedes es tres, cuatro tazas. Tratar de no rebasar estas tazas. Y una taza, porque luego, pues me sacan las tazototas que parecen, este, pues ahora sí que de al litro, ¿no? Recordar que una taza equivale, no es lo mismo que un vaso. La medida de un vaso son 250 mililitros. La medida de una taza son 148 mililitros. No se les olvide, esa es la medida de una taza. Entonces, tú te puedes tomar, dependiendo de la dilución, más o menos 7 gramos de cafeína. Y te va a dar perfectamente por taza todos los beneficios. ¿Es un estimulante? Sí, actúa estimulando el cerebro, pero en una forma que no crea una dependencia. O sea, es algo que tú, bueno, que la dependencia, pues más es la psicológica, ¿no? Todo lo que envuelve al café, en donde te sientas, el aroma, el olor, la tacita. El único problema que encontraron en todos los artículos es de que muchas personas combinan el café, o sea, el tomar el café les hace agradable fumar. Y yo recuerdo cuando yo estaba muy joven, que estaba en la facultad, bueno, nos acabábamos el mundo tomando café y fumando. O sea, bueno, aquí esa combinación, pues lógicamente, pues no es tan deseable. A ver, vamos a ver la participación de ustedes. Doctor, buenos días. Soy Patricia Cordero. Gracias a usted y a Chopo Care por la cortesía del check-up. Ya fui antier, que tenga un lindo día. Patricia, me da mucho, mucho gusto que hayas aprovechado tu check-up, porque, pues te digo, Laboratorio Chopo nos los regala, y nos los regala para todos los radioescuchas, y la verdad, pues vale la pena. Buenos días, doctor Priego. Hoy solo deseo agradecerte tu positivismo y alegría. Contagias tu amigo Armando Franco. Así. Esto es lo que, fíjense, la vida como tal, ahorita, por ejemplo, venía en el automóvil, y venía un tipo loco desenfrenado en una camioneta que era repartidora de no sé qué, exponiéndonos a todos. Y claro, una persona, pues le pitó, y el señor se enojó, y entonces, yo viendo, digo, todo depende de cómo un agente o un agente externo, en este caso un loco desenfrenado, que se ve que no es su camioneta, porque era una camioneta repartidora como de unos jugos así raros, empieza a alterar el orden de todos los que vamos tranquilos. De ti depende que caigas en su juego, porque el tipo, lo más seguro, es que trae sus broncas personales, y ahora sí, como dice el dicho, no busca quién se la hizo, sino quién la pague. Y le empezó a echar pleito a una señora. Yo me adelanté con el celular, claro, también me expuse, pero dije, ¿cómo lo aplaco a este tipo? Entonces, me adelanté, puse el celular, hice que me viera que lo estaba filmando. No, 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 hagan de cuenta que el señor se dio casi el amarrón y ya se empezó a perder hacia atrás. O sea, en el momento en que, bueno, en este caso, en este caso, en lugar de entrarle yo al quite, pues lo único que hice fue poner mi celular como que lo estaba filmando, y ya se sintió que ya no era un ente perdido entre la maraña de personas, sino de que esto, pues las redes sociales pueden hacer cosas increíbles. Y ahí traigo el video, ¿eh? No crean que no, ahí lo traigo, porque sí, lo filmé día de veras, porque estaba siendo muy agresivo con una señora, este tipo de esta camioneta, y la señora, pues asustada, pero si tú entras al rol de este tipo loco, entonces terminas igual, ¿sí? Entonces de ti depende que no te contagien, porque negativismo, pesimismo, egoísmo, ira, rabia, coraje, sin razones, o sea, van a estar a tu alrededor. Entonces de ti depende que no te dejes contagiar y veas siempre la actitud de ver la vida bien, porque dentro de todo, pues así como dicen, la vida no es justa, pues sí, pero así es, y disfrútala, apunto. Ay, es que no hay seres perfectos, pues claro, nadie somos perfectos, bienvenido a la realidad. En alguna ocasión alguien me decía de un matrimonio que me pidieron opinión, porque tenían muchas desaveniencias después de haber habido una infidelidad en el matrimonio, y yo les decía, pues bienvenidos a la realidad, o sea, ese es el lado oscuro que a veces no queremos ver, queremos ver nada más el lado bonito, pero esta es tu oportunidad de saber que no somos perfectos y de que de nosotros depende ser cada día mejores seres humanos. ¿Y cómo? Pues digo, alégrate, felicítate a ti mismo. Hoy tengo una paciente y le pregunto, de veras, miren, está bien mala mi paciente. Y llegué y le pregunté, ¿cómo estás, niña? Y me contestó tal cual, como Santa Elena, cada día más buena. Ah, sí, le dije, pues yo como San José, ah, dices, así no me la sabía, ¿cómo es San José? De tan bueno que ya ni sé, aquí nos damos al parejo. Muchas gracias, muchas gracias, Armando, por tu comentario. Bueno, buenos días, Dr. Gil, ¿sabe cuál es el café más sabroso? El regalado. Claro, me llegó una meme que decía que estamos peleando porque la gasolina quede a 10 pesos, pero somos capaces de pagar por un café 85 pesos. Bueno, eso sí tú quieres, pero si no, pues tú te preparas tu café en casa y pues por muy barato, muy barato, te va a salir en 7, 8 pesos una buena taza de café, si no es que un poco más de un café seleccionado. ¿Por qué? Porque tienes que invertir en la cafetera, si es en el pocillo tienes que prenderle al gas, si es eléctrico, pues gastas electricidad y demás. O sea, nada es barato en la vida, tú dependes, o sea, tú decides cuánto quieres pagar por una riquisísima taza de café. Vámonos al bisturizazo, regresamos, estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer. Comunícate al WhatsApp 3310-190712. ¡Vámonos! Si deseas una cita con el Dr. Gilberto Priego, marca al 3616-6010. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040, Radio Mujer. Que caiga café, cappuccino, late, moca. Tú disfruta el café, porque, escuchen. Sigue la salivita, sabe a café, no la tires. Guau, qué rico. Qué bárbaro, riquísimo. Disfrútalo. Bueno, vamos a seguir platicando, hay mucha participación por parte de ustedes. Entonces, se dice un meme, el meme es masculino. Echar la meme... Echar la meme es dormir, son cosas distintas. Disculpe mi comentario. Pamela, ¿por qué, Pamela? Si todos estamos aquí para aprender y compartir. Recuerden que este programa se nutre de todos, de todos. Pues, imagínense, yo también estoy para aprender. Cuando yo doy conferencias, pongo una diapositiva de la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas tenía una característica, que nadie se sentía maestro, sino de que era entre lo que era el concepto de maestro y alumno, discutiendo y platicando para que surgieran nuevos conocimientos en base a las experiencias dadas. Entonces, nada, tengo que disculparte, Pamela. Al revés, qué bueno que me dices. Hoy aprendí más. Se dice un meme, el meme, porque echar la meme, pues, es irnos a dormir. Gracias, Pamela. Te mando un abrazo. Ángeles García, quiero vivir. El mejor café es el que se toma acompañado. Qué riquísimo, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Ayer, fíjense que yo tengo, pues, yo todos los días preparo mi café, ¿no? Y tenía una cafetera de esas de cristal, pero están muy chafas, pues. O sea, hacen el cristal súper delgadito, con los cambios de temperatura, a pesar de que la cuidas, se rompe. Y entonces, y no te venden los repuestos. Ese es como, como qué onda, ¿no? Bueno, en base a eso, empecé a ver cafeteras que no fueran de cristal, sino de que tuvieran su receptáculo de metal y que fuera como un tipo termo. Y ayer me lo encontré en una tienda, pues, de una cadena nacional muy grande. Yo ya las había visto en precio y decía yo, uy, está media cariñosa, pero, pues, con lo cafetero que soy, pues, la voy a comprar. Y, pues, la había visto en una tienda, luego la vi en otra tienda y más o menos era el mismo precio. Cuando entro a esta cadena, que es una tienda de cadena muy grande, la veo al mismo precio. Y nada más por curiosidad le pregunté a la señorita, a la empleada que se llama Josefina, y le digo, ya vi su letrerito que dice Josefina. Josefina, ¿tiene alguna promoción? Sí, dice, hoy está con el 20% de descuento y si paga con estas tarjetas hasta nueve meses sin intereses. ¡Órale! Pues, la compré, o sea, dije, no, ya traía la idea. Ahora sí que, como dicen, en abonos hasta la catedral te compro y ya, ya la compré. No la estrené hoy porque hay que lavarla y todo y ayer llegué muy tarde. Pero hoy pienso darme un espacio para lavarla, usar su primera vez con solo agua y poder programarla para poder hacer mi café. Y bueno, yo creo que estar acompañado tomando, tomando cafecito es muy rico. Pero también en la mañana estando solo, híjoles, qué cosa más rica. Que el doctor ya hable del café y su impacto en la salud, por favor, Cata Gómez. Claro que sí. Marta Casillas, el doctor antes hablaba más de medicina y ahora nada más habla de botánica, recetas y anécdotas. ¡Que vuelva a hablar de medicina! Marta, no seas tan ingrata, digo, todos los días hablamos de medicina, pero a ver, ¿de qué quieres que hable de medicina? Tú dime y yo inmediatamente ahorita me pongo a hablar de medicina. Dice Marta, quiero vivir, bueno, padezco de gastritis y cuando tomo medicamento me siento bien, pero cuando lo dejo me vuelvo a poner mal. Debo dir al doctor, mira, Marta, el problema de la gastritis, que primero es un diagnóstico, nosotros en medicina la gastritis le decimos diagnóstico de basurero. ¿Qué quiere decir eso de basurero? Que aquel paciente que se queja de ardor, sensación de vacío, sensación quemante en la boca del estómago, de que comes y te duele la panza o a veces comes y sientes que tienes ese vacío y quieres seguir comiendo, pero no se te quita o de que no comes y te arde la panza, comes tantito y se te quita y luego te vuelve a dar. Esas y que puede ir acompañado incluso de acidez, es decir, de reflujo en la parte alta del abdomen o detrás del esternón, es un diagnóstico de basurero. ¿Qué quiere decir? Que sin hacer estudios reales, a veces la comadre y a veces el médico diagnostican gastritis. ¿Pero realmente qué es gastritis? Gastritis es un proceso inflamatorio del estómago que se diagnostica por medio de un estudio endoscópico. Punto. A mí cuando llegan y me dicen, es que tengo gastritis, ya te hicieron una endoscopia y te hicieron biopsias y el patólogo evidenció gastritis, ah, no, me dijo mi comadre o me lo dijo un doctor, entonces hay que poner en duda este diagnóstico. La gran mayoría, la gran mayoría de las personas que dicen tener gastritis, realmente lo que tienen es una dispepsia funcional. ¿Qué es dispepsia funcional? Es el trastorno en el funcionamiento adecuado de mi estómago en donde no hay una evidencia orgánica de daño al estómago. Y cuál es la causa principal de esta dispepsia, que si quieres entenderle un poquito más, te voy a poner el nombre como de gastritis nerviosa. Es el estrés, la angustia, la preocupación. Ciertos alimentos irritantes o muy condimentados que reaccionamos a ellos. Intolerancia a ciertos alimentos como serían los lácteos, alergia, alimentos y la ingesta de medicamentos que pueden hacer mucho más sensible tu estómago. Entonces, siendo que la gran mayoría de la gastritis nerviosa, que en realidad se llama dispepsia funcional, es secundaria a cierto tipo de alimentos y a estrés, angustia, preocupación, manejo de emociones, coraje, rabietas, ira y todo lo demás de emociones que podemos tener, vamos a comprender que pues está difícil curarla. Ahora, ¿qué mejoran los pacientes? Los pacientes mejoran básicamente con dos medicamentos. medicamentos que quitan estos movimientos anormales del estómago y tratan de normalizarlos, que se llaman vaciadores gástricos o aquellos antiácidos que tú conoces, ranitidina, famotidina, omeprazol y todos los hijos y nietos del omeprazol, los geles, el almalgato, el aluminio, el magnesio, todos este tipo de geles, lo que hacen es amortiguar las molestias de esta gastritis nerviosa. Por eso, es bien importante, así, súper importante decir, verdaderamente tengo gastritis y tienes que ir con un profesional, o sea, la molestia en la parte superior del abdomen, tipo vacío, ardor, acidez, tienes que ponerle nombre y apellido para que tú sepas qué es, no porque te dijo la comadre o te lo dijo un médico sin haberte hecho estudios. Una vez que tú ya sabes qué es lo que tienes, ahora sí, pues yo ya puedo tomar tratamiento. Digo, suena drástico que les diga, pero hasta un cáncer se puede manifestar como sensación de vacío, ardor o acidez. Entonces, de ahí la importancia de poder definir qué es lo que yo tengo. Un paciente que tiene una úlcera en el estómago va a tener la misma manifestación que una dispepsia funcional. Entonces, lo que tengo que hacer es descartar enfermedades que puedan dañar mi vida y si efectivamente lo que tengo es una gastritis nerviosa, pues ahí me la voy toreando con la medicina, me la voy toreando y a ratos la tomo y a ratos la dejo. Y bueno, pues claro que a veces se vuelve imposible decir, deja de hacer berrinches y corajes. Es que me hacen enojar, ajá, el de enfrente te hace enojar. De uno depende si estoy contento, si estoy alegre, si estoy, ay a mí mira, la verdad, la verdad, o sea, me tomo mi pastilla de valemadrina y me unto con chanácar en la espalda y todo se me resbala, todo se me resbala. En ese momento, muchos de los pacientes que se quejan de este tipo de trastornos, trastornos, fum, santo remedio, ¿qué les parece? Bueno, vámonos a un vistorizazo, si tienes alguna, ahorita hablo de los beneficios del café. Bueno, son muchos. Rápidamente les digo, por ejemplo, está demostrado que en cáncer hepático revierte la posibilidad de tener un cáncer hepático. A nivel cardiovascular está demostrado que disminuye los ataques cardíacos, es decir, la posibilidad de un infarto. Vámonos al vistorizazo porque tenemos que irnos. Nuestro WhatsApp abierto, 3310-190712. Vámonos. Para consultar al Dr. Gilberto Pliego, cirujano-gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi coseche, pitiza alegre. Siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Doc, es su programa, hable de lo que quiera. Yo lo disfruto mucho, Alma Cermeño. No, no es mi programa, es de ustedes. Y bueno, pues repartimos de todo, ¿no? Pero realmente hablamos de mucha medicina, ¿no? A veces, así como que vale la pena salirnos un poquito de lo rutinario. Doctor, ¿cuál es su Instagram para seguirlo? Gracias. Karen es la que sabe mi Instagram. Mi nombre completo, pegado, ¿verdad? Gilberto Priego Figueroa. Ahí hace mucho que no lo actualizo. Si tengo que actualizarlo. Ahorita les voy a poner algunas anécdotas. Buen día, doctor Priego. Reciba muchas bendiciones. Y me gustaría que algún día hable del tema de orinoterapia. Gracias, Araceli. Araceli, es que esta es como una corriente no alópata. Entonces, yo creo que aquí, ¿quién sería? Alejandro sería, déjale digo a Alejandro que si le mando el recadito, él tiene el programa de medicina natural. ¿Está qué? ¿A las cinco de la tarde? ¿A las cinco? A las cuatro. A las cuatro está Alejandro y domina todo este tipo de temas. Yo no sé, de veras, no le sé, no me ubico. La otra vez vi un programa de supervivencia y vi que se estaban comiendo, bebiendo su propia pipí y yo así como que… Y así veía las caras que hacían esas personas que están en esos programas de supervivencia y así como que no les agradaba mucho tomarse su propia pipí. Y no, y caliente que porque era como un té y yo… Como que no. Pero yo creo que Alejandro te lo puede manejar el tema muchísimo mejor que yo. Un saludo, mi querido doctor Gil Artemio desde Ranchistlán, pasando lista de presentes con una buena taza de café. Saludos, Dios te bendice y protege. Muchas, muchas, muchas gracias. Está muy padre esta foto, este dibujito que nos manda. Bueno, Dios, ¿qué opina de tomar si Uber hace ámpulas para restaurar Uber? ¿Uber que no es de taxis? A ver, no te entendí aquí. De tomar si Uber de ámpulas para restaurar la flora intestinal. No le entiendo. ¿Qué síntomas se presentan cuando se barre la flora? Muchas gracias y bendiciones. Bueno, cuando la flora intestinal se barre, da diarrea. O sea, dentro de los efectos secundarios de tomar antibióticos, por ejemplo, es que dan evacuaciones diarreicas. Y hay un antibiótico en especial que hace que una bacteria, Clostridium difficile, se complique muchísimo más nuestro intestino y pueda crear hasta un colon tóxico, que sería la clindamicina. La clindamicina puede afectar, pues ahora sí, gravemente la integridad de nuestro intestino grueso. Por eso, cuando tomamos antibiótico, es importante preguntarle al médico si es conveniente tomar protectores de lactobacilos para poder evitar tener alguna complicación con este barrido de bacterias. Es porque el antibiótico mata bacterias buenas y malas, o sea, acaba con las buenas y con las malas. O sea, esto que no nos quede la menor duda. No entiendo, a ver, si tomar si Uber, si Uber, Uber, pues es de taxis. A ver, chécame, no sé qué personita es, ahorita déjenme ver. Es Elba Vázquez, ándale, Elba, chécame bien qué me quieres mandar decir. Hola, doctor, buen día, que Dios los bendiga. Tengo 47 años y hace dos años que me operaron de una hernia estrangulada en el ombligo. Y a veces me dan como piquetes en la parte de la operación. Me pusieron malla. Es normal, gracias. Me ha servido mucho su programa. Bueno, déjame te digo que ya en la actualidad esta personita es Gloria Manso. Mira, Gloria, primero, si tienes una hernia, opérate en forma programada. No esperes a que se te estrangule. Esta es la enseñanza que nos está diciendo esta personita. Esta Gloria, quedamos que era Gloria. A ver, déjame ver, estar seguro. Sí, Gloria, o sea, una hernia estrangulada es de urgencia. Ahora, todo agujero que se nos hace una hernia, hoy en la actualidad preferimos utilizar mallas para reforzar el cierre de ese agujero o para tapar los agujeros que no usarlas. Porque les va mejor a los pacientes aplicando mallas. Digo, yo acabo de pasar por una cirugía. Mañana cumplo ya cuatro semanas y yo me siento muy bien. De tal manera que se pone la malla, pero te tienes que cuidar porque la malla se puede mover. Porque los hilos son tan resistentes que no se rompen. Pero nuestros tejidos no son tan resistentes y se pueden desgarrar. Entonces, esos piquetitos que sientes, Gloria, muy probablemente es la cicatriz y la fibrosis que se realiza, que se hace cuando nos someten a cualquier procedimiento quirúrgico. Lo que yo te aconsejo es que te des masaje sobre tu herida y hagas como técnica en Z para que rompas esa fibrosis. Es decir, pon tu mano en un lado del ombligo y tu mano en la otra, una baja y la otra súbela y así ve haciendo como si fuera remolino para que puedas romper la fibrosis y te deje de estar molestando. Ese es como un ejercicio muy bueno. Buenos días, doctor. Usted que todo lo sabe, dígame. Y si no, lo invento. ¿Los riñones duelen debajo de la cintura o arriba? Más o menos a nivel de la cintura, un poquito hacia arriba. De la cintura, un poquito hacia arriba. Ahí es donde están localizados los riñones. Cuando hay una infección del riñón, es decir, una pielonefritis, el dolor se puede reflejar hacia la parte posterior de nuestro abdomen. Es decir, en la región costolumbar, entonces, pero no necesariamente, o sea, podemos tener una contractura muscular y sentir que son los riñones. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en eso. Gracias por su ayuda. Y siga así, no cambie. Su forma de ser es lo que lo hace diferente. Bonito día. Muchas, muchas, muchas gracias, nena. Este mensaje es de parte de nena. Bueno, buenos días. A ver, aquí no le entiendo. A los 32, mi hermedio de valor, mi esposo. Híjoles, este como que no, no le entiendo. Está, bueno, está grandísimo. Así de que, a ver, déjenme, me paso otro. Como que es de un consejo matrimonial. Buen día, doctor. Mi hijo tiene 14 años, está estreñido y ruidos intestinales. ¿Qué le doy? Gracias. Lindo día. Lo primero, cuando están tan jovencitos, es, yo les aconsejo ir con un nutriólogo, nutrióloga y que te dé una dieta para estreñimiento. Esto es lo primero que tienes que hacer antes de querer darle medicina. No se te ocurra darle laxantes nada más de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque está muy jovencito y los laxantes pueden dañar la mucosa intestinal. Entonces, lo que yo te orientaría es llevarlo para que te le den un plan de alimentación. Buenos días, doctor. Soy Leti Madera. Tengo un hongo en el pie derecho. Me rasco y se me agrieta. ¿Tiene alguna crema que yo pueda usar? Gracias. Un hongo en el pie derecho. Mira, yo, 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 como voy al gimnasio y uso sandalias y bueno, pues tú sabes que en los lugares públicos es donde agarras los hongos. Entonces, yo siempre termino mi aseo, me seco muy bien mis, mis deditos de mis pies y me pongo un spray que se llama Lotrimine, que es de, ese no necesita receta, ese se vende, se vende libre, pues. O sea, ese es como un talco en spray. Yo lo pongo en la planta del pie, entre los dedos y entre la planta del pie y a mí me ha dado muy buen resultado. Entonces, como un profiláctico, pues es muy bueno. Entonces, también los dermatólogos recomiendan que cuando tienes hongos, no te seques con toalla. O sea, tienes que secarte con papel, cómprate sanitas, cómprate un paquete de sanitas, que te lo venden en cualquier lugar, cómprate y con ese te secas muy bien. No con papel sanitario, porque ese se rompe inmediatamente el papel. Y entonces, cómprate sanitas, que aguantan más, sécate muy bien tus pies y tira ese papel a la basura y ponte este spray que es, este, pues como un talco en spray. Y ese te va a ayudar muchísimo y te aseguro que en tres, cuatro semanas ya no vas a tener nada. Hola, buen día, mi querido doctor. Excelente día. Le pido, por favor, luego toque el tema de calambres. A mi mamá le dan muy fuertes, ¿qué puede ayudar para que no le den? Qué bueno, doctor, que está bien. Saludos a todo su equipo, bendiciones. Leticia, Padilla, gracias. Leticia Hernández, Padilla, bendiciones. Es un buen tema. Hay varios elementos que nos dan calambres. Falta de potasio, falta de calcio y ejercicio intenso en los músculos. Entonces, damele jitomate para el potasio, damele tortilla, leche o un complemento de calcio y dale masaje en sus piernas. Y vamos viendo primero si con eso tiene. Híjole, se nos fue el tiempo. Buen día, doctor. Pregunta, ¿qué especialista atiende las hemorroides? Gracias, proctólogo. Eso nos va a decir Vero. Doctor Priego, perdón por el cambio aquí en el mensaje que quise decir, tomar sinuverase. Son lactobacilos. Buen día, soy Leti Madera. Tengo un hongo, ese ya, gracias. Y el tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias. Toma café. Disminuye tu riesgo cardiovascular, como no tienes una idea, dentro del montón de beneficios. Tres a cuatro tazas máximo al día. No abuses de este café. Y la única limitante del café es en la mujer embarazada. Una o dos tazas no le dañan al bebé. Por arriba de tres, cuatro tazas puede tener bajo peso. Ahí estuvo el buen Juanito en los controles, Karen en la producción y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que sea daño. Pero si tu médico no cree en Dios, cambia de médico. Dios te bendiga.